Hasta el momento se registran 41 casos de intoxicación por el consumo de alcohol metílico en Santo Domingo de Los Áchilas, situación que ha provocado el fallecimiento de 10 personas en la provincia y mantiene a 9 en estado crítico, según informó el director distrital de salud Francisco Ayala, quien a su vez detalló que los casos se dieron en diferentes sectores. Tanto la compra del alcohol como su vivienda o donde han consumido, ya ninguno se relaciona o se relaciona uno o dos entre sí, entonces podemos hablar de que hay varios sitios en los cuales está vendiéndose este tipo de alcohol y está provocando ya estas complicaciones. Ante la llegada de nuevos pacientes con sintomatología de intoxicación a diversas casas de salud, indicó que estarían acudiendo en su mayoría, en tan malos términos, que no se puede realizar ningún tratamiento, por lo que transcurridas unas pocas horas fallecen. Por tal razón señaló que se mantiene la alerta en el primer nivel de atención para intervenir lo más pronto posible. De su parte, el director médico del Hospital Cuba Center, Alfredo Sánchez, informó que luego de realizarse los exámenes correspondientes a los pacientes que permanecían en cuidados intermedios, este 31 de octubre, cinco personas serán dadas de alta con el respectivo seguimiento médico. El paciente dice o refiere, no se me ha quitado los síntomas del chuchaki o de la resaca, porque se perpetúa dolor de cabeza, trastornos visuales, dolor en el abdomen, en este caso vómitos, náuseas. Algunos pacientes ahora sí hemos notado que a la hora del alta han presentado vértigo. A su vez, informó que incrementó a tres el número de fallecidos en esta casa de salud y un paciente continúa en estado crítico. Se teme que este último tenga secuelas de gravedad en su salud. Los pacientes que se han recuperado, afortunadamente, ninguno ha tenido una secuela permanente visual. Solamente el que está hospitalizado acá en terapia intensiva, a la hora de llegar, cuando nosotros lo interrogamos, sí tenía una ceguera. Pero no sabemos por el estado actual como si tiene visión o no. Entre tanto, las autoridades recalcan su pedido a la población de no consumir este tipo de bebidas, enfatizan su preocupación pues avecina un feriado largo y se teme que la situación se complique, si no hay la corresponsabilidad de la ciudadanía.